Bueno, pues yo me voy muy feliz porque además me voy con este material para aprender unos cuantos trucos de magia y con esta palabra mágica de este género musical que me encanta. Me parece un artista maravilloso Juan, tiene trucos hermosos, el truco que me hizo a mí estuvo exquisito, fue un truco en un martín, así que me siento muy feliz y pues me siento muy orgullosa, muy orgullosa de saber que me encuentro con artistas como este que proponen distintas cosas y nos alegran y emocionan de magia, magia pura. ¡Gracias!